El encuentro de hoy contribuirá a que más peruanas tengan la oportunidad de colocar sus productos y servicios de mercados internacionales. Vemos que la participación de la mujer es cada vez más relevante. Hoy estamos en el error del 28% de los negocios de exportación liderados por mujeres. Estamos trabajando juntos para promover el desarrollo de las empresas lideradas por mujeres. Para mí este programa es importantísimo porque te ayuda a ver todo lo que puedes hacer, de que no hay límites. Nos han dado las herramientas de gestión comercial para salir a competir exitosamente en el mercado. Bicentenario del Perú 2024 Ponle ponche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!